Pues ya estamos de regreso para platicar de el rey de los deportes, los Bravos de León que tuvieron una buena, pues un buen fin de semana de béisbol allá con los Diablos Rojos del México, tres partidos ahí complicados pero que finalmente Bravos logra sacar buenos resultados de allá del Fraynano. Y para platicar tenemos a nuestro amigo de Bravos de León, al encargado de prensa de Bravos de León, el señor Antonio Saba. Buenas tardes Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Octavio, aquí bien, bien. Así es, como comentan, los Bravos tuvieron una serie un tanto complicada pero a la vez favorable allá en la Ciudad de México ante los Diablos Rojos y bueno, ahora a partir de mañana iniciarán serie allá en Oaxaca ante los Guerreros, todo esto ya previo a la postemporada del primer torneo de la Liga Mexicana de Béisbol. Oye, ¿qué mejoró Bravos? Digo, ya veíamos en el primer juego, Bravos iba bien, desafortunadamente Diablos los alcanza ahí en la séptima entrada, el picheo, el relevo ahí bastante castigado de Bravos. De Bravos, luego en el segundo juego iban empatados a cuatro, se suspende por lluvia y en el tercero pues sale muy bien Dallas Martínez a pichar. ¿Qué fue lo que mejoró Bravos en esta serie en relación a lo que se había hecho mal, digamos, en las series anteriores contra Pericos y contra los otros equipos del sur? Así es, Octavio, pues el bateo, el bateo había caído un poco en la serie ante Pericos de Puebla, recordar que pues perdimos por barrida esa serie ante Pericos aquí en León, en el estadio Domingo Santana. En la Ciudad de México se mejora, tanto el bateo como el picheo, ahí el relevo ya se ve un poco mejor. Y qué decir de la apertura que tuvo Dallas Martínez a este joven tamaulipeco, que lanzó una verdadera joya ayer, domingo, ayer en la Ciudad de México ante los Diablos Rojos, los blanqueó, los fantuvo, los maniató a la ofensiva capitalina y bueno, los Bravos se trajeron esa importante victoria de 17 carreras por cero, puesto que Puebla también perdió ante Guerreros de Oaxaca y Bravos los tumbó al cuarto lugar y ahora está a medio juego de ellos. Oye, esta serie fue muy favorable en el aspecto de que no era nada sencillo, Bravos históricamente no ha tenido los mejores resultados en el Fraynano, recuerdo el inicio de la temporada que los dejaron en el terreno, en el segundo juego, si no me equivoco. Históricamente a Bravos le costaba trabajo, pero como que todo se acomodó en esta serie, volvió el bateo, veíamos ahí varios cuadrangulares de Bravos, Julio Pérez pegando varios cuadrangulares también. Importante que regresara el bateo justo en este momento de la temporada, en otoño, que va cerrando todo, y sobre todo ahora que tienen una serie contra Oaxaca muy importante. Así es, de suma importancia esos resultados, puesto que se pelean por quedar en el cuarto lugar y pues abrir en casa o jugar en casa ese juego de eliminación rumbo a los play-offs de este torneo. El bateo ya se mantiene ahí, esperemos que siga así, para de martes a jueves estaremos enfrentando a los Guerreros de Oaxaca. Y pues el próximo fin de semana, viernes y sábado, ante los Diablos Rojos del México, aquí en el Estadio Domingo Santana, para cerrar ya lo que es el rol regular. Hay que recalcar que el viernes se juega doble cartelera a partir de las seis de la tarde y el sábado será normal a partir de las quince de la tarde. Y bueno, ya nomás para ver cómo quedan los lugares y el próximo lunes estar viendo quiénes juegan, no hace juegos de eliminación. Oye, ¿a qué horas vamos a salir el viernes de ahí del estadio si el primer juego empieza a las seis de la tarde? ¿Nos vamos llevando una almohadita y una cobijita y un chocolatito? Sí, yo creo que sí, yo creo que a la altura de las once o once y media de la noche, recordar que estos juegos de doble cartelera se juegan a siete entradas, pero sin lugar a dudas pues sí se va a hacer una jornada algo larga para Bravos y para la afición que se da ahora aquí tal este Domingo Santana. Oye, Oaxaca, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo llega como rival? ¿Qué tan fuerte es Oaxaca en este caso para Bravos en cuestión de su casa? ¿Qué tan fuerte es este rival? Pues hay que mencionar que Guerrero barrió a los pericos de Puebla, los pericos que nos barrieron la semana pasada. Pues Guerrero en su casa es un equipo fuerte que ya no tiene posibilidades de estar en la posttemporada, pero pues querrá que se tropiece Bravos en su búsqueda para estar en los play-offs. Pero Bravos va bien, va embalado y con la consigna y motivados por llegar a ese juego de eliminación e instalarse en los play-offs. Ahora, como parte de Bravos, ¿cómo esperas que la gente apoye ahí en la última serie con Diablos, que es la última serie de la temporada? La verdad va a ser muy importante el apoyo de toda la gente en el Domingo Santana con un equipo tan fuerte como es Diablos, que viene peleando también en las primeras posiciones de la liga y que querrá tener buen resultado y cerrar de la mejor manera y desquitarse, ¿no? Un poquito de lo que Bravos le hizo en esta última serie. Así es, pues ya Diablos llega calificado a los play-offs para el próximo viernes. Diablos es un equipo que jala mucha afición, es una serie muy interesante por lo que se juega y sin lugar a dudas estoy seguro de que la afición se dará cita en este Domingo Santana lo ha demostrado durante toda esta temporada, lo que vamos de esta campaña 2018. Y mencionar también que el viernes con el boleto que compres para el primer juego te quedas para el segundo, así que no va a haber pretexto, ¿no? Para no apoyar a los Bravos en la doble cartelera el próximo viernes a partir de las 6.15 de la tarde. Oye, de la rotación de pitchers para estos tres juegos de Oaxaca, nada más mencionar de Dustin Crenshaw, Marco Quevedo y el tercer juego, ¿quién lo lanza? Lo va a lanzar el norteamericano Brian Evans. Brian Evans, entonces sale con todo para Bravos desde el montículo para estos juegos. Bueno, salvo Marco Quevedo, que a mí la verdad no me convence mucho. Digo, yo sé que tú eres parte de Bravos y lo vas a defender, pero a mí no me convence del todo. Sí, es el que se tuvieron que hacer cambios, ¿no? Recordar la lesión de Orlando Lara, que era parte de la rotación de abridores, el hecho de que Huartel Silva no está al 100% para formar parte. Entonces tuvieron que hacer esos cambios necesarios. Pero esperemos que Marco salga inspirado el miércoles y pueda adjudicarse esa victoria que ya le hace falta. Y qué decir de Dustin Crenshaw, ¿no? Que es de las mejores cartas junto a Dallas Martínez. Y Brian Evans también ha demostrado su nivel en la lomita de Picheo. Y seguramente con lo que se juega, con lo que está en juego para Bravos de León, los tres lanzadores saldrán inspirados para esta serie en Oaxaca. Y sobre todo el relevo, que los relevos no fallen, que salgan también bien. Y los bateadores ahí de nuevo que conecten para que tengan buenos resultados en Oaxaca y se quede Bravos con esa cuarta posición. Y recibir la serie de, bueno, no la serie, sino el juego de comodín, que al parecer es lo que se perfila. Desafortunadamente Pericos ganó en el último enfrentamiento directo. Pero bueno, en el béisbol nada está escrito. En otoño todo puede pasar. Así es, y esperemos que todo se alinee, como comentas Octavio, tanto Picheo, abridor de relevo y el bateo, que todo esté bien y podamos sumar más victorias en esta gira por Oaxaca. Oye, aparte de la promoción del viernes, ¿alguna otra promoción el jueves que haya para el juego de Diablo? Se va a jugar viernes y sábado, me dijiste, ¿verdad? Viernes y sábado. Pues la promoción de los viernes, ¿no? Que es el famoso viernes chelero, donde Bravos te invita a la primera chela. Así que, pues, otra razón más, ¿no? Para estar presente ahí en el estadio Domingo Santana, mejor conocido como La Fortaleza. Sí, que nosotros vamos por lo deportivo, Toño. Pues te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros aquí platicando de Bravos. Ahí vamos a estar al pendiente de los juegos a partir de mañana ante los guerreros de Oaxaca. Le vamos a estar dando seguimiento. Y, pues, muy de cerca también a Pericos, que no sé quiénes son los rivales de Pericos. ¿Tú sabes? Pericos recibe a los Diablos Rojos del México ahí en el estadio Hermano Serdán de Puebla. Entonces, pues, a ver si ahí Diablos le hace el favor a Bravos también de una vez y ayuda a que la diferencia se extienda en favor de los leoneses, Toño. Que así sea. Octavio, estaremos al pendiente con un ojo en Oaxaca y otro en Puebla, por supuesto. Te vas a quedar así un ojo al gato y otro al garabato, Toño. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. No, Octavio, gracias a ustedes y seguimos a la orden. Saludos a todos. Muy bien. Muchísimas gracias a Toño Saba, que estuvo con nosotros hoy platicando de Bravos. Y, bueno, también comentarles que este fin de semana se llevó a cabo el evento Ready to Fly, en donde participaron varios acróbatas leoneses. Este evento se llevó a cabo en el Teatro del Seguro, un evento del que habíamos platicado también aquí en Zona Franca durante la semana. Un espectáculo que combinó mucho la cuestión acrobática con la danza, con un tema artístico, recordando un poco que nació en una escuela que se dedicaba primero al acondicionamiento físico y ahora montaron este espectáculo por primera vez en el Teatro del Seguro, con una buena participación de gente que hubo en esta cuestión de danza aérea, donde realizaron baile con telas, también alguna danza con aros. Alrededor, eran alrededor de 20, 25 artistas ahí los que estuvieron realizando este evento de Ready to Fly en las instalaciones del Teatro del Seguro. Diferentes montajes adaptaron todo el tema del acondicionamiento físico, de la danza con cuestión musical, la verdad, de un espectáculo que valió mucho la pena este fin de semana ahí en el Teatro del Seguro. Y bueno, ojalá los mantendremos informados próximamente si hay alguna otra temporada que se abra de este Ready to Fly, donde hubo una buena participación de personas el fin de semana. Y bueno, pues ya solamente queda esperar todo lo que va a suceder esta semana con el equipo de Bravos de León, que era lo que ya estábamos mencionando y señalando. Y estaremos muy al pendiente también de los movimientos que esté realizando el cuadro de los Esmeraldas de León esta semana, algunos movimientos que se puedan confirmar. Y bueno, aquí estamos al pendiente. Por nuestra parte sería todo el día de hoy. Los esperamos durante la semana con todos los reportes de lo que suceda, tanto con Bravos como con toda la información deportiva. Y el próximo lunes los esperamos con la mesa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.